¿Por qué me dices que nuestro amor no le queda razón de ser? ¿Por qué ahora es el condena amor? ¿Cuándo más de ti quiero yo mujer? No te impacientes mi vida, no, que yo te voy a dar a ti Un mundo entero de loca pasión, todos mis sueños y mi corazón Te daré mis noches enteras, mi temor, mi calor, mi pena Serás como reina y yo, yo ciego de amor Viviré para ti de veras, sentirás mi calor que quema Tú serás como reina y yo, y yo ciego de amor A tus pies, mi querida reina ¡Sí, siempre yo! Te daré mis noches enteras, mi temor, mi calor, mi pena Serás como reina y yo, y yo ciego de amor Viviré para ti de veras, sentirás mi calor que quema Tú serás como reina y yo, y yo ciego de amor Y es verdad que la reina quiere mambo ¡Toma mambo! Te daré mis noches enteras, mi temor, mi calor, mi pena Te daré mis noches enteras, mi temor, mi calor, mi pena Serás como reina y yo, y yo ciego de amor Viviré para ti de veras, sentirás mi calor que quema Tú serás como reina y yo, y yo ciego de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!